Nos comenzamos con esta dramática escena, se vivió en el barrio de Brighton Park, dos personas según autoridades fueron baleadas a plena luz del día. Y bueno, sabemos que la siguiente escena se registró frente a un restaurante que estaba sobre la avenida Archer, vamos con Raúl Delgado que nos cuenta qué se sabe por ahora sobre los dos heridos. Una persona recibió disparos, es como la operadora del 911 alertaba a las autoridades sobre un tiroteo por la cuadra 3800 de la avenida Archer en Brighton Park a eso de las cuatro y media de la tarde. Autoridades llegaron a la escena y encontraron un vehículo chocado con dos personas dentro. La policía de Chicago confirmó que las víctimas, un hombre de 31 años y otro de 43, conducían hacia el sur por la avenida Archer cuando una persona abrió fuego hacia ellos para después darse a la fuga. El hombre de 31 años recibió múltiples disparos de bala en su cuerpo y fue trasladado al hospital Mount Sinai, donde se encuentra en estado crítico. Mientras que el hombre de 43 años recibió disparos en su pecho y rostro, él fue llevado al hospital Stroger, donde también está en condición crítica. La balacera aparentemente habría ocurrido en una gasolinera de la misma cuadra. Un empleado nos comentó fuera de cámara que estaba trabajando cuando escuchó los disparos y vio salir dos autos del estacionamiento del negocio. Situación que confirmó la concejal del Distrito 12, Julia Ramírez, cuya oficina está justo enfrente de donde se impactó el auto. En el comunicado de la concejal añadió que los dos hombres baleados son hispanos. Durante la investigación, una mujer llegó a la escena y se le escuchó decirle a los oficiales que el auto chocado era el de su hermano. Autoridades la tranquilizaron, tomaron su información y la enviaron al hospital. Detectives del área 1 se encuentran investigando este incidente y por el momento no hay nadie bajo custodia de las autoridades. Desde Bryant Park les informa Raúl Delgado, Noticiero Telemundo, Chicago.